En fin, ahí está, que viene el corte y el matazo de Baltonen. Sí, la falta de Musa, bastante sin sentido, llega muy tarde. Cuidado que Morgan se ha lesionado. Ojo al canadiense, esperemos que no sea... Uf, pues el gesto es de dolor, ¿eh? El gesto es de dolor. Con su compañero, ¿no? Sí, 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 sí. Parece que se ha... Bueno, pues igual eso es una mala pisada. Vamos a ver. Ojalá. ¡Oh! ¡El tapón de Pauliz! ¡Y el desafío, la miradita! ¡Vaya taponazo! ¡Achima Moneke! ¡Lanza! ¡Ay, otro triple de Clevingham! ¡Ha leado la vuelta a Moravanca Andorra! ¡Se pone por delante el equipo del Principado! Y ocultando, pues, en principio esas debilidades. ¡Crawford! ¡Tremendo! ¡Crawford completando su mejor partido en el Jerez de Zaza! ¡Vaya, qué lanzamiento! No sale tampoco ningún rebote limpio para el conjunto manresano. Silve Francisco, que viene el corte y el patazo de Baco! ¡Tremendo! La gente no ha sabido si aplaudir, si silbar o si quedarse en silencio. La defensa de Dani Pérez que le impide progresar, le ofrece su izquierda. Dani Pérez que le acaba quitando el balón. Ahí sí que Dani Pérez. Dani Pérez para Silve y Francisco, que busca el triple. ¡Y consigue el 3 más 1! ¡Vaya canastón! 5 de 7 en triples, 19, eh. Ojo, pues, está... Está calentito el francés. Última posesión del partido. La tiene Clevin Hanna. Tiene que defender Baxi Manresa. Hanna para Tundio Lomulliwa. ¡Qué tapón de moneque! ¡Qué tapón de moneque! ¡Vaya tapón! Además, o sea, Tundio Lomulliwa, que es un jugador al que cuesta... Cuesta ponerte delante de él, eh. ¡Vaya victoria que se ha llevado Baxi Manresa de la bombonera! ¡Qué reacción del Baxi Manresa! Este equipo va muy en serio de Lucas. ¡Baxi Manresa!